¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué ha cambiado tu voz? ¿Tu manera de ser? Es tan diferente, eres otra mujer Que yo siento en tu boca, en tu cuerpo, en tu pelo Un nudo de hielo ¿Qué te hace falta hoy? ¿Tienes ropa, crucí? No Sí ¿Tienes comida en tu mesa? No Sí Si has vivido en un mundo común y sencillo Y te he dado un castillo ¿Qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor Una flor, una flor Necesito una flor Una flor, una flor ¿Qué me hagas sentir esta flor? ¿Qué es la flor? ¿Qué me hagas sentir? ¿Qué me hagas sentir? ¿Qué me hagas sentir? Y ahora, ¿qué te falta? Fue tan grande mi ardor, que no tengo perdón ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué deseas tener? ¿Quieres que te compren? ¿Dos sabes que bien? ¿Y tal vez un avión? Yo te dejo tranquila y vivo encerrado para esa oficina ¿Qué te hace falta hoy? ¿Pasaste hambre o frío? Dilo ¿He sido infiel yo contigo? Dilo Si es que a cada segundo, minuto y hora Te llaman señora ¿Qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor Una flor, una flor Necesito una flor Una flor, una flor Que me haga sentir mi espiela Que miedo, que abro, respiro Que hoy existe el amor ¿Qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor Una flor, una flor Necesito una flor Una flor, una flor Que me haga soñar Y ahorita me hará un día Del mundo en que vivo Pero he muerto el amor Si le gusta, ojalá Tu me das Lo que compra el dinero Pero jamás tu presencia Jamás Tu te quiero Yo le estoy entendiendo Mamita, tranquila Bueno, fuerte el aplauso Para la corta de oro Me sentí que maneja audiciones Como no sé Venga, no, que por acá Las tres Las tres